Música Pelo negro y de ojos claro, mezcla de gringo y mataco Así es la guayna del chaco que me ganó el corazón Con presencia encantadora y su piel de durazno Una tarde perfumaba las notas de mi acordeón Perforado por la ausencia, jamás te pude olvidar Ayer, puerto Zapallar, hoy General San Martín Pueblo de mi primer amor, que guarda mi travesía Quisiera volver un día a verte antes de morir Música 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 Música